Anoche, antes de la medianoche, ya el Ministerio Público ha procedido a denunciar al médico Ángel Valdivia Calderón. ¿Por qué delitos? Por los delitos de violación en estado de inconsciencia, homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. Y Carolina también ha formulado la denuncia contra el albañil Pedro Mendoza Sánchez por los delitos de encubrimiento irreal y asociación ilícita para delinquir. Y ambos están detenidos, como les hemos dicho, en la carcelería del juzgado de turno de San Juan de Mila Flores, a la espera de ser trasladados a un centro penitenciario. La fiscal que ha hecho la denuncia es Iris Alvarado, quien es titular de la Tercera Fiscalía Provincial de Lima Sur. Fueron trasladados en medio de un gran despliegue policial. El médico Ángel Valdivia Calderón y el albañil Pedro Celso Mendoza Sánchez abandonaron anoche la sede de la dirincri. Primero fueron trasladados hasta la sede de medicina legal en Villa El Salvador y luego al juzgado de turno de Lima Sur, donde pernoctaron. El asesino confeso de Marjorie Keiko se enfrenta al delito contra la libertad sexual y la administración de justicia, mientras que su presunto cómplice fue denunciado por el delito de encubrimiento real. El asesino confeso de Marjorie Keiko